Estamos recibiendo consultas entonces, como decíamos, para la doctora María Victoria Guerrero. Vamos a ir desandándolas, contestándolas, a partir justamente de los próximos minutos. Ahora vamos a la presentación comercial de este espacio aquí en la mañana del ECO. Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Muy bien, doctora María Victoria Guerrero, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Feliz día. Feliz día de la primavera. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo muy bien. Bueno, dijimos que venía usted y empezaron a llegar los mensajes. Buenos días. Esta pregunta es para la doctora. Tema jubilación. Tengo 60 años. Los cumplí el 1 de agosto del 63. Entonces tenés 120. Si los cumplió los 60. No, debe ser la fecha de nacimiento. Ah, la fecha de nacimiento. Está mal redactado. Tengo ya las certificaciones de los 3 trabajos y 5 hijos. 15 años adentro. ¿Podré jubilarme? Dice por aquí Nancy. Y yo te diría que sí. Si ya tiene los 60 y tiene 5 hijos, bueno, con este plan... 15 años adentro supongo yo que será 15 años de... De aportes. Se requerrá decir aportes, correcto. Sí. Ya tiene 20 años con los 5 hijos, ¿no? Claro, se puede jubilar porque... O sea, lo digo así con seguridad, digamos, por este plan de facilidades del cual venimos conversando todos los jueves. Que bueno, nos da la posibilidad de completar los años sin aportes que no tenemos, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Correcto. Así que sí, seguro se puede jubilar. Muy bien, perfecto. Hay que ponerse en campaña nomás. Bien. Y buscar, como les digo, pues esta moratoria es una moratoria que tiene su costo bastante cara. Entonces buscar todas las certificaciones de servicios, los recibos, toda la prueba laboral que tengan para pagar menos, en definitiva. Correcto. Un año, dos años más, va a ahorrarse bastante plata. Sí. Recordemos que ahora el monto mensual es algo de 8.300 pesos. Correcto. Aproximadamente. Bien. Eso es lo que hay que abonar para sumarse a este plan de facilidades. Exacto. Hola chicos, soy Grace. Le pregunto a la doctora, tengo 10 años de aportes y tengo 57 años de edad. ¿Podré jubilarme? Bueno, hoy Grace no tenés la edad jubilatoria, ¿no? Que es 60 para las mujeres, recordemos. Así que bueno, pero sí lo que puede hacer, que es muy interesante y que también lo venimos diciendo, es afiliarse, digamos, a este plan de pago de deuda previsional para trabajadores activos, ¿sí? Ahí se inicia ante ANSES también, se arma un legajo donde consta la documentación laboral de la persona más los hijos, en el caso de ella que es mujer. Y bueno, ya se arma, digamos, un esquema de lo que va a ser su situación previsional en el futuro. Y en base a ese esquema se paga lo que sea deuda, ¿no? Para llegar a los 30 años de aporte. Eso es muy importante. Muy importante, muy, la verdad que hay que aprovecharlo realmente, si se puede. Por, hay que tener en cuenta también, doctora, me parece a mí que, bueno, tiene 57 años, le faltan 3 años los años en el futuro. Le quedan 3, sí. Y la, este plan de facilidades tiene un plazo determinado, digamos. Exacto, sí, sí. No es que sea algo por siempre. Sí, sí, por eso, dos años desde su sanción, así que. Claro. Apurarse también. Sí, sí. No, apurarse también. Doctora, siempre lo hacemos, pero ¿por qué no explicamos rápidamente en qué consiste el plan de facilidades? Esto sería algo general para todos, para que aquellos que por ahí no mandan mensaje, pero dicen, ah, mira, pero yo podría estar incluido en esto. Claro, bueno, el plan de facilidades de pago tiene como dos capítulos principales, ¿no? La ley tiene dos capítulos principales. Una es para los que ya tienen la jubilatoria, entonces en ese caso el que le faltan aportes, van a poder afiliarse a este plan y van a poder jubilarse sin pagar nada en principio, o sea, le van a descontar desde la primera cuota de su jubilación. Obviamente hay un descuento de cuota, como siempre decimos, es un plan de facilidades que tiene características propias, a ver, creo que nunca hubo un plan así de estas características. Armado de esta manera. No, no es propiamente dicho una moratoria como los anteriores que hemos tenido. Pero bueno, es la posibilidad para muchas personas, por más que el descuento de la cuota es bastante alto, de poder jubilarse, ¿sí? Hoy, bueno, la cuenta que hay que hacer es, ya te digo, unos 8.200, 8.300 pesos, ese es el valor del mes, por la cantidad de meses que adeudo. Y más o menos nos va a dar un panorama de lo que va a ser lo que debo. Después, se va a poder prorratear ese número hasta en 120 cuotas. Y esas 120 cuotas, en el caso de los que se jubilan, se le van a descontar de la jubilación. De la misma jubilación. De la jubilación, sí. Correcto. Después, el otro capítulo sería esto que vinimos hablando recién. Para las personas más jóvenes, que les falten 10 años para jubilarse, hombres y mujeres, que no tengan los aportes necesarios, o sea, los 30 años de aporte, entonces, en ese caso, van a poder adelantar esos años para llegar a la edad jubilatoria, tener todo en condiciones para obtener el beneficio. Correcto. Otra consulta que llega por acá, dice, tengo 63 años, soy varón, tengo 20 años de aporte en relación de dependencia y 4 años de monotributo. ¿Qué me conviene? Pagar la moratoria, seguir pagando el monotributo hasta los 65 y cuando me jubile a los 65, ¿me toman el monotributo para computar el monto a pagar o me toman el trabajo en relación de dependencia para calcular? Bueno, son varias preguntas. Exacto. Primero que no sé si cuando él cumpla los 65, porque no sé cuándo nació, va a estar en vigencia la moratoria esta, este plan de facilidades de pago. No sé si va a estar en vigencia, porque no sé las fechas exactas, ¿no? Las fechas exactas, claro. Y además, o sea, si él paga el monotributo, está bien, sí. O sea, hoy una persona que paga el monotributo le conviene más, si es un monotributo, según de qué categoría, ¿no? Bajo, o sea, si pagas menos de 8.500 por mes, te conviene pagar el monotributo, obviamente. Bien, ahí está clarito. Claro. También está el monotributo social, por ejemplo, que es muy barato. Entonces, también, o sea, sí, te conviene pagar el monotributo social hasta llegar a la edad jubilatoria. Lo que pueda saber este señor, por lo que dicen, igualmente, aunque pague monotributo hasta los 65, por los años que hice tener, yo creo, 20 tenía... 20 más 4 de monotributo. Claro, va a estar cerca, pero no va a llegar igual a los 30, a los 65. Entonces, por ahí le conviene hacer esto que estamos comentando, afiliarse a este plan de pago de deuda previsional para trabajadores activos y de ese modo poder completar, haciendo una cuenta, no los vamos a... muy a ojo lo digo, creo que son 3 años que le van a faltar, más o menos. Correcto. Esto es una pregunta, no exactamente de este plan de facilidades, pero tiene que ver con lo siguiente. Buenos días. ¿Cuánto influye para la jubilación el sueldo que ponen en mi recibo? Dice, si es poco lo que dice. Tengo 55 años y hace 17 años que estoy en relación de dependencia. Bueno, a ver, justamente el sueldo... A ver, una pregunta que da para bastante, porque hay que ver qué sueldo está cobrando en verdad en mano, porque sueldo está blanqueado. Obviamente que el sueldo que va a tener en cuenta ANSES al momento de jubilarlo o jubilarla, va a ser el sueldo que tiene registrado ella, o sea, el que le figura en el recibo de sueldo. Correcto. Sí. El bruto, es el sueldo bruto el que se tiene en cuenta, deducido el SAC, eso no se tiene en cuenta para la liquidación de la remuneración. Y en general, la preponderancia mayor la tiene en los 10 últimos años trabajados y aportados. Bien, bien. Entonces, bueno, eso es lo que ANSES va a tener en cuenta al momento de liquidar el beneficio. Perfecto. Hay ahora decenas de preguntas que, como siempre decimos, empiezan a llegar cuando contesta la doctora Guerrero y después no llegamos a leerlas. Buen día, dice, soy chofer de colectivos. Mi consulta es, ¿entro en la financiación para poder jubilarme a los 55 años siendo chofer? El tema es que no existe el prorrateo para esta ley. Ellos se jubilan, como dice él, a los 55. Y la ley, el plan de facilidades de pago, sí prorratea la edad, no prorratea los años de servicio, habría que verlo bien. El caso. Sí, claro. Pero tiene que tener, no, tiene que tener la edad jubilatoria él, perdón, es al revés. ¿Por qué prorratea? Exacto, los servicios, perdón. O sea, él tiene que tener la edad jubilatoria de los 65 años para poder acceder a este plan. Si no tiene la edad, por más tarea diferencial que tenga, no puede acceder. Bien. Buenos días, ¿a partir de qué edad se puede entrar en el plan de facilidades de pago para la jubilación? Tengo 52 años y hace solo 6 años que estoy aportando. No sabemos si es mujer o varón. Bueno, contesto. Si es mujer a los 50, si es varón a los 55. Bien. A partir de esa edad. Perfecto. Son 10 años antes de tener la edad jubilatoria requerida. Perfecto. Bien, el tema del monotributo, si se lo toman para computar el monto a cobrar, dice, bueno, si el pago del monotributo paga una categoría normal, más de 9.000 pesos, el pago es el monotributo en los últimos años, ¿me lo toman para computar el haber jubilatorio o me toman el último trabajo que tuve en relación de dependencia? Le toman todo. Ajá. Lo bueno es que si él se acoge al plan de facilidades de pago para trabajadores en actividad, le conviene más para el monto del haber. ¿Por qué? Porque lo que pagás con ese plan no se toma en cuenta para el monto del haber previsional. Entonces, casi que le va a convenir más, tal vez, por eso, cada caso es objeto de estudio particularizado, porque no a todos les conviene lo mismo, ¿no? Por ahí le va a convenir más a él, según el caso, según lo que haya aportado en relación de dependencia también, a veces hay aportes importantes y la verdad que el monotributo, a ver, si aportás uno o dos años no pasa nada, pero si vos empezás a aportar mucho, después te va a bajar el promedio del haber. Correcto. Porque al ser una jubilación mixta se tiene en cuenta todo, ¿sí? Así que, bueno, hay que ver, cada caso, en ese caso sí creo que amerita una consulta más, como más profunda. Victoria, gracias. Nos han quedado preguntas, pero le decimos a los oyentes, a los televidentes que han mandado un mensaje que, lo dijimos al principio, es importante que las manden antes, porque esas entran siempre, pero las que mandan durante el micro, ahí nos quedan algunas afuera. Sí, estén atentos al próximo jueves, manden la pregunta antes y ahí la va a poder contestar Victoria. Quiero dar un pequeño aviso. Por favor. Que estoy atendiendo, porque amplié mis días de atención fijos, estoy atendiendo los martes y los miércoles 17.30.20 en Alem 9.44. Perfecto. Así que cualquier cosa, es por orden de llegada. Bien. Así que, bueno, igual tengo mi WhatsApp abierta. La secretaria. Exactamente. A full. Mi secretaria que está atenta, como siempre vos ya sabes, ya la conocés. Pero reitera la dirección, por favor. Alem 9.44, martes y miércoles 17.30.20. Por orden de llegada. Doctora, muy amable, como siempre. No, gracias chicos. Nos vemos. Aquí van todos los datos entonces para ubicar a la doctora María Victoria Guerrero. Reiteramos, así que tienen el tiempo suficiente para anotarlo. La dirección, teléfonos, contactos, todo aquí la ubican a la doctora María Victoria Guerrero. Este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Mail, EstudioGuerrero83.com. Sy 우와. No. I Solבה.